En este video tutorial aprenderemos a renombrar las pestañas en Moodle, para ello debemos ingresar al recurso de apoyo que queremos diseñar, damos clic y nos encontramos con las pestañas que vienen por defecto, la primera siempre aparecerá como tema cero. Buscamos al lado derecho, parte superior y damos clic en activar edición, allí se habilitarán una serie de opciones que nos permitirán configurar nuestro recurso de apoyo, por ahora vamos a utilizar editar información, esta opción nos permite renombrar las pestañas, como dijimos antes ellas pueden venir con un nombre por defecto, deshabilitamos esa casilla y le vamos a dar el nombre en nuestro ejemplo de Moodle. Presentación Esta opción cuenta también con una barra de herramientas que nos permite enriquecer el texto e insertar imágenes, si queremos hacerlo. Ingresamos la información, aceptamos Y allí aparece nuestra pestaña inicial con el nombre de presentación, así para todas las pestañas de nuestro recurso de apoyo, el mismo procedimiento. Una vez terminemos, vamos a dar clic en el botón para desactivar edición. Ya tenemos las pestañas de nuestro recurso de apoyo con el nombre de cada una de las secciones. Muchas gracias Muchas gracias